GGG Tango Rimax Muzak Sensei Beats Callecito Desde Argentina hasta Ecuador Respira Respira Deja que ingrese en ti la esencia de la vida Enfrente el miedo, asume el dolor, sutura toda herida Porque el sufrimiento fortalece el alma Solo respira y la tierra Te otorgará la calma, ya que el aire es un lenguaje Y en el viento encontrarás el más noble mensaje Entra en el trance Más allá del dopaje Conéctate con tu lado salvaje Siente la brisa, disfruta el viaje Necesitas más paciencia que coraje Así que respira, inhala paz y exhala toda tu vida Que el respirar es un letárgico Sinónimo de ausencia Transmute el ego, disuelve su presencia Olvida el mundo y su apariencia Que esta experiencia, si el estado más alto De tu conciencia Que el aire tatúe tu alma hasta plasmar su transparencia Que te hipnotice el aroma de la creación Y toda su magnificencia Respira y siente La disonante armonía del universo Vibrando dentro de ti Llena tus pulmones de energía Y solo respira Que por dentro lo eres todo y por fuera no eres nada Solo ceniza que descansará en la tierra Cuando se apague la llama Sentir en cada exhalación Una total aceptación Respirar y dar las gracias Reconciliarse con la vida Respira 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 Vuelve a ser parte de la tierra Respira El mundo es tuyo cuando quieras Respira Somos luz más que materia Energía universal Que con el tiempo se hace eterna Respira Más que despierte tu conciencia Respira Tú tienes todas las respuestas Respira Somos luz más que materia Energía universal Que con el tiempo se hace eterna Respira paz Respira amor Respira sentimiento Pura inspiración Respira unos segundos Y contén el aire Suéltalo lentamente Que no te invade el desaire Que a tu estado de ánimo no lo cambie nadie Saca todo ese veneno Que lo llevas en la sangre Y libérate De pensamientos negativos Pon en blanco tu mente Agudiza tus sentidos Escucha el corazón Escucha tus latidos Son golpes Son bombos Que a tu vida le dan ritmo Respira paciencia Exhala ansiedad Respira y medita Que en tu interior hay verdad Inhala y suelta el aire Llévalo al cielo Siente como formas parte del universo Conéctate a la tierra Repasa tus días No todos los colores son grises en tu vida Respira amor Y exhala odio Nadie busca ser feliz Hoy todos quieren el podio Relájate y siente Eres uno con el cosmos Somos seres de luz Somos parte del todo Respira Vuelve a ser parte de la tierra Respira El mundo es tuyo cuando quieras Respira Somos luz más que materia Energía universal Que con el tiempo se hace eterna Respira Haz que despierte tu conciencia Respira Respira Tú tienes todas las respuestas Respira Somos luz más que materia Energía universal Que con el tiempo se hace eterna Suelta el beat Y dale al Phantom Power Prende las rimas Y alístate pa'l viaje Mira alrededor El mundo es tuyo Respira hondo Y luego Enfréntate al futuro La vida es dura Pero dulce igual Y si guerreaste Ten seguro Que hallarás la paz No tengas miedo De fallar No Equivocarse es tan normal Como follar Yo Como reír Como llorar El modo es dado Por la percepción Individual Respira Deja que el tiempo Te lo diga Cartier me es la consigna Yo soy devoto de la tinta Mi religión mantiene una postura más audible Y mi política contiene tintes más visibles Es decir Yo soy la esencia Y la conciencia Es derivada de fragmentos de experiencia La consecuencia de este bucle existencial Cierra los ojos y respira una vez más La tierra llama Tan solo hay que escuchar para emprender El camino de regreso a Gaia De regreso a Gaia Respira Vuelve a ser parte de la tierra Respira El mundo es tuyo cuando quieras Respira Somos luz más que materia Energía universal Que con el tiempo se hace terra Respira Haz que despierte tu conciencia Respira Tú tienes todas las respuestas Respira Somos luz más que materia Energía universal Que con el tiempo se hace terra Respira Llارín Lo..." Stir笑 Subtitulado Arleta No 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 Gracias.